Acá estamos con el concejal Pau, que ha terminado la sesión, bueno, una sesión bastante larga y sobre todo en un tema de mucha discusión cuando se trataba de las corrupciones. Sí, el bloque Macrista presentó un proyecto repudiando a José López y, bueno, todo lo que es de público conocimiento, que generó una discusión que yo, digamos, con total respeto, digo, parecía una vez más el programa intratable, digamos, con cosas cruzadas. Yo pedí, traté de que razonaran los concejales diciendo si era posible pasar a un cuarto intermedio para poder consensuar un texto que nos contenga a todos, porque no escuché a nadie defender a López, no lo defiendo, digamos, no resigno mis convicciones de los 12 años del proceso que terminó el 10 de diciembre del año pasado, pero López, si López es un chorro, hay que repudiarlo. Bueno, salieron otros temas, una discusión de aquellas, de las de siempre, donde se mezclan las cosas, se viene a lo local, se va a lo internacional. Y la verdad que yo hubiera querido votarlo, pero no tuvieron la voluntad de, como sí tuvimos nosotros en la sesión anterior, de readecuar los textos para que nos puedan contener. Entonces aprovecho y digo mi posición en este medio y te agradezco la posibilidad. López es un delincuente, tiene que ser juzgado, como lo fue Jaime, que está preso, como fue el presidente Sanora, el que fue presidente de un gremio por la muerte de aquel militante del Partido Obrero. Tres o cuatro funcionarios en miles de personas que participaron en este proceso no hacen al cuestionamiento de fondo del proyecto. Más si comparamos con lo que está pasando hoy, pero sería otra vez entrar en una comparación. Lo de López es injustificable, como es injustificable que Macri tenga cuentas en Panamá. Pero a Macri no lo agarraron con valijas, con plata en la mano. Fue más hábil, tal vez la mandó online a Panamá para una cuenta offshore. Lo cierto es que hay que ser claro en esto, no puedo dar media tinta. López es un chorro. Ayer el Parlasur debatió su expulsión y promovida por el propio Frente para la Victoria. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de las cosas buenas, como nos lo hacemos, pero también cargo de las cosas malas. Lo cual no quita ni me mueve a mí ni un milímetro de mis convicciones y lo que voy a seguir defendiendo, que es los 12 años de gobierno que le dieron dignidad a la gente, que generaron trabajo, inclusión, todo lo que hoy estamos perdiendo. Pero lamentablemente no se pudo llegar al consenso unánime en la redacción. Pero creo que en el ánimo de todo está repudiarlo. Bueno, cuando tomó la palabra el concejal Jardón, en un momento comenzó a hablar de López, pero después comenzó a hablar de todas las corrupciones, hablando del Partido de la Costa, hablando del señor Intendente, hablando de los exintendentes. ¿Usted cree que en ese anuncio se divirtió de lo que se estaba presentando? Sí, cuando digo que parecíamos intratable, me refería justamente a la postura del concejal Jardón. Siempre, digamos, estos tipos son así, se sienten más importantes si tienen la, perdóname el término, la puteada más filosa. Y como dijo la concejal del monte, no era el espíritu del proyecto, pero Jardón necesita siempre esos cinco minutos de fama que hacen que cada vez se parezca más a un panelista de intratables, porque su propio conductor político llevó este caso de las famosas casitas voladoras o el plan federal al juzgado del juez Lijo. Esto está en tratamiento. Ahora, si para tapar la corrupción macrista, hay un dicho que es muy común, ¿cómo hago para disimular un elefante en la peatonal? La lleno de elefantes. Entonces se disimula. Para disimular los problemas que está teniendo el presidente de la nación, empieza con esto de la corrupción y salpica para todos lados. Autotitulándose como el único honesto del Consejo Deliberante. Eso creo que ustedes lo grabaron. Es el único tipo honesto que tiene el Consejo Deliberante, capaz que merezca un monumento y es probable que el radicalismo... Ah, no, ahora no está más en el radicalismo, pero que... Bueno, donde sea que esté, capaz que le hagan el monumento. Yo no tengo que andar contando mi historia. El que me conoce sabe cómo vivo, sabe quién soy. Y es como lo dije en la sesión y lo vuelvo a repetir ahora. Son estos tipos que predican la moral con la bragueta abierta. Muchísimas gracias, concejal. Gracias a ustedes.